Es una etapa muy importante para nosotros porque se cumplen los 20 años desde que se inició la carrera y se cumplen prácticamente 15 años desde que tuvimos los primeros graduados en formación en ciencia política. Para nosotros no solo es un ícono muy importante, sino que es un rescate de la política como una cuestión esencial en la toma de decisiones y en la mejora de la calidad de vida de la gente. Cuando se decide la creación de la carrera de ciencia política, se tuvo muy en cuenta la etapa de la que veníamos, que era toda la etapa de la dictadura militar. Nosotros no habíamos tenido participación política como alumnos en ese momento, sino que se iniciaba después de un montón de años donde no habían existido espacios de participación y sobre todo donde nosotros no teníamos referentes políticos para reflejarnos, sino que era toda una construcción nueva, por lo que se antojaba como una cuestión decisiva que la política elevara a su nivel, preparara a gente para que se pudiera desempeñar, ya que todo aquello relacionado con el Estado es el único camino que tienen los más desprotegidos, los que menos tienen, aquellos sectores más débiles para poder lograr condiciones de vida dignas. Entonces, que se puedan lograr este tipo de jornadas con una presentación de 24 ponencias distintas sobre temas que se están evaluando, que se están analizando, para nosotros es muy importante, sobre todo porque también por la situación que se vive en este momento, donde la disrupción de ciertas tecnologías, sobre todo las tecnologías de comunicación, han cambiado los parámetros y se torna todo el proceso político un proceso comunicativo en un proceso de fondo.